¿Qué es el protocolo? Por parte del gobierno de Guatemala, ellos piden permiso, no hay problema, a ellos se les escolta, solo institución militar, no pesca, no área protegida, nada, a menos de que ustedes vengan, pidan que los escolten, porque ustedes también en sus bosques acá, ¿se entiende? A ustedes se les va a acompañar, que nosotros les vamos a acompañar a ustedes, ¿usted regresa hoy mismo? Sí, hoy mismo, con las cuatro, solo vamos a ir a Gran Creek, Black Creek y regresar, solo monitoreando, nosotros solamente les vamos a acompañar, ese es el protocolo, porque ustedes no pueden realizar esto, a menos que pidan permiso allá arriba y acá después. Así hoy, exacto, hoy no hay problema, hoy le vamos a acompañar, pero para próxima ocasión, tiene que pedir permiso con el gobierno. ¿Cuál gobierno de ustedes? ¿Con cuál gobierno de ustedes? No, tiene que pedir permiso. ¿Me dice primero que es pedirle a ustedes? No, 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 tiene que pedir permiso primero a su gobierno. Ajá, ajá. Permiso con cancillería. Ok. Ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba.